Vamos ahorita a entrar al... ¿El Freeman? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay pantalla, esa madre. No se puede entrar en Electra. ¡Electra! Y nos unimos al movimiento guapanguero. Y esta es la perra arroñosa de los siempre firmes Copacabos. Reales. Ahí están los cariñosos, para que no digan que nada más saco a las cariñosas. Míralo. Míralo, míralo, míralo. Así les hicimos días a Las Vegas. Hagan tristes. Tristes y desconocidos. Y sin dinero y crudos. ¡Aunos a California!